Damos paso a uno de los momentos más esperados de este acto anual del trabajo social aragonés, la entrega del galardón Ana Hernando Rica. Trayectoria profesional en trabajo social que este año se otorga a doña María Pilar Calvo la Cambra. María Pilar nace en 1931 en Zaragoza. Es nuestra colegiada, casi nada, número 5. Estudió la carrera de asistente social en la Escuela San Vicente de Paúl, donde realizó las prácticas en el Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica para Deficientes Mentales. De allí derivó su trabajo de investigación de fin de carrera titulado La influencia de los movimientos de la población en los trastornos mentales endógenos. Esa formación previa le llevó a conseguir su primer trabajo ya en el ámbito de la discapacidad mental y en 1969 comenzó a trabajar en ATADES, entidad en la que estaría 27 años hasta su jubilación en 1996. Durante todos estos años, la trabajadora social en ATADES colaboró en el crecimiento de esta asociación, llevándola desde una pequeña agrupación de padres hasta la gran entidad que es ahora. Perteneció a la Asociación de Asistentes Sociales en Zaragoza, percusora, nuestro colegio profesional y también fue vocal en la Junta de 1983 a 1988, presidida por Pilar Maldonado. Cuando en 1997 se le hizo una entrevista para la revista Trabajo Social Aragón, editada por nuestro colegio, ya recomendaba a los nuevos profesionales que siguieran estudiando, formándose y especializándose. Tras su jubilación, ha sido durante 22 años voluntaria de Cáritas, donde ha colaborado intensamente en el área de cooperación internacional. En el primer acto aragonés de trabajo social, en 2012, se le homenajeó junto con las otras compañeras jubiladas. En 2021, con motivo del Día del Trabajo Social, se le entregó la insignia de la profesión por ser la colegiada más antigua. Y este año, 2022, le consideramos merecedora de este galardón por su trayectoria. Veamos un vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A María Pilar Calvo, doña Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional y doña Noelia Carbó, directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. ¡Un aplauso por favor! ¡Aplausos! 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 Creo que muchos de los que estáis aquí habéis conocido a Ana Hernando, una mujer enamorada de su profesión entregada, con ganas siempre de su profesión entregada, con ganas siempre de trabajar y de mover a la gente! ¡Aplausos! Entonces dije, esto es una cosa más de Ana Hernando. Con lo cual, doy gracias al Colegio Profesional, pero doy también gracias a Ana Hernando. ¡Aplausos! 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 Bueno, mi vocación fue vocación tardía. Cuando de pequeña me preguntaban que qué sería, yo un poco repipi, que era, pues decía que o sería monja o sería artista. Como veréis, una dispersión grandísima. Pero bueno, resulta que ni lo uno ni lo otro. Me he quedado en el camino. He sido simplemente, pues, una laica comprometida, sí. Y en cuanto al arte, pues he bailado, eso sí, desde pequeña en el colegio, en todos los festivales que había. Y ya de mayorcita, porque en el séptimo ya hicimos hasta el paraelisa de Beethoven, no creáis. Y luego he sido también miembro de una coral Santa Cecilia. Y las dos cosas me han permitido, pues, estar en los escenarios de Zaragoza. Con lo cual, pero bueno, tanto como artista, no. Bueno, cuando a mis 17 años salí del colegio con mi bachillerato y mi rivalidad, pues me fue algo que marcó mi vida. Un grupo de jóvenes de Acción Católica a buscar a mi hermana para ver si quería formar parte de un grupo de visitadoras de enfermos que había reclamado el hospital provincial de Zaragoza. Mi hermana estaba comprometida con clases y no podía. Y entonces, pues, yo me ofrecí. Me ofrecí, me aceptaron y empezamos a ir a visitar la Sala Santana que nos adjudicaron, en la cual había seis mujeres enfermas, que claro, iban cambiando. Fui durante tres años todos los lunes a las seis de la tarde. Nuestra misión era, pues, un rato de conversación, sobre todo, más que conversación, escuchar, escuchar todos sus problemas, que eran, pues, muchos, porque todas tenían, pues, o falta de, bueno, falta de salud todas, pero falta de familia algunas, falta de medios económicos, falta de muchas cosas. Pero, sobre todo, un caso que me impresionó, y todavía me acuerdo, de una jovencita de veintipocos años, que estuvo mucha temporada, y que al final murió, y murió de sífilis, y murió sola, completamente sola. A mí aquella realidad me pareció tan tremenda, me impresionó y me hizo conocer la realidad de la vida, y la falta de atención que había, y los problemas gordos, y que las instituciones no llegaban a todo. Creo que, en ese momento, se puso la primera piedra de mi vocación trabajadora social. Pero, bueno, ahí quedo. A ver... Bueno, a la paz que visitadora, no era solo visitadora, me hicieron secretaria, que debía ser lo mío, porque luego he sido secretaria en varios sitios. Debe ser que tengo especialidad. Entonces, me hicieron secretaria, nos daban formación, los lunes había, los miércoles, una formación que llamaban círculos de estudios, yo me matriculaba en cursillos, si había, y me matriculé en uno que era internado fuera de Zaragoza, para hablar de la... Bueno, total, que me tocó cambiar de la parroquia, me pasaron al Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica. Entonces, vamos a ver... Claro, allí me dieron, en principio, la responsabilidad de publicaciones y propaganda. Un trabajo muy bonito, hacíamos algunos folletos, editábamos cosas... Muy bien. Después, también me hice en los cursos de propagandista. Después me pasaron a vicepresidenta. Y, por fin, fui presidenta durante cinco años. Como comprenderéis todo eso, a mí me dio, pues, mucha más soltura, me enseñó, me desarrollé más mis capacidades, pues, de reunión, de trabajo en equipo, de responsabilidad, de tal. Pero, parece que no, pero es que pasaron otros 17 años de mi vida, que es mucho. Entonces, a la salida de este asunto, me planteé qué tenía que hacer a partir de entonces. Vamos a ver... La vocación fue tardía, porque me planteé, dije, bueno, pues, aquello que yo pensaba que la sociedad necesitaba trabajadores, que mejoraran la vida de la gente. Pensé, y entonces me fui a la escuela de San Presidente Paul, a ver cómo, en qué consistían los programas y tal. Me pareció muy bien y pedí consejo, cambié impresiones y, por fin, me matriculé el curso 66. Me gustaron las asignaturas. Profesores teníamos muy buenos. Algunos que aquí se han nombrado. Don José Manuel Arenal, de Moral. Y teníamos Luis Betes de lo social, que era buenísimo, de sociología. Y, especialmente, teníamos el doctor Fuertes-Jovellar, que era una maravilla de psicopatología. Bueno, a mí me gustaban las asignaturas, pero yo buscaba la asignatura que a mí me interesaba más, que era el trabajo social. Y, la verdad, pues, que esa asignatura no es que estuviera así como muy... Pues, mucha marirismo arriba y abajo. Y el trabajo social de individual y de grupo y de comunidad y más vueltas y más vueltas. Yo no me desanimé. Dije, bueno, pues, pienso que con lo que aprendo aquí, lo que ya sé, y buena voluntad y un poco de sentido común, pues, a lo mejor, podré ayudar algo a la gente. Bueno, pasaron los años sin pena ni gloria. Vamos, yo seguía pensando que me interesaban las asignaturas, pero yo no encontraba. Claro, pues, el trabajo social estaba incipiente. O sea, que no había más. Las prácticas me tocaron, que para mí era lo más importante en la carrera, pienso yo, pero me tocaron las primeras en el barrio de la Almozara, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Había una buena profesional. Y, entonces, bueno, pues, conocí un barrio en desarrollo y colaboré en la estadística que estaban haciendo. Bien, esas prácticas fueron interesantes. Pero, en el segundo, me mandaron nada menos que a la Seguridad Social, a la Casa Grande, que, entonces, traumatología era una planta de la Casa Grande. Y teníamos toda la planta para nosotras. Digo nosotras, porque para más sin rí, me pusieron una alumna de prácticas para que estuviera conmigo, para que aprendiera. Imaginaros. Yo casi me caigo el día que me lo dijeron, porque dije, pero esta pobre criatura que va a aprender. Bueno, nos dedicamos a, pues, a ver a los enfermos, porque no podíamos dedicarnos a otra cosa. Pero, bueno, les hacíamos, más que nada, también escuchar. Otra vez escuchar y escuchar, y otra vez con el mundo del dolor y con los problemas. Y, bueno, pues, no hacíamos más que eso. Les llevábamos prensa. Si tenían que hacer algún encargo, lo hacíamos. Pues, bueno, ahora eso sí. Hacíamos nuestros informes, las visitas, y eso, por lo menos eso, lo aprendimos. Aprendimos a hacer informes y, al final, hasta hicimos un resumen como una especie de memoria de todo nuestro trabajo. Con lo cual, creo que ya hicimos mucho para no tener a nadie que nos dirigiera. Bueno, tercero, en vista de este éxito, yo decidí que iba a pedir mis prácticas en algún sitio que me… que fuera más interesante, que pudiera aprender más. Y, entonces, se me ocurrió pedir las prácticas en el Centro de Diagnóstico y Orientación, como os han dicho en la presentación. Y estaba el doctor Fuertes, que me parecía un buen profesor, me recibió con unos brazos abiertos. Y, en fin, yo pienso que esta decisión fue la decisión bendita, la que definió toda mi vida profesional. Porque, a partir de ahí, yo empecé a conocer el mundo de la deficiencia mental. Entonces, el doctor Fuertes me hacía partícipe de los reconocimientos que había un montón. Me enseñaba todo, me explicaba y ya elegí, como habéis oído en la presentación, el trabajo del final, que me lo dirigió él y que salió muy interesante. Me puso en contacto con la TADES. Entonces, fui a visitar a las familias sindicadas. Tuvimos nuestras entrevistas, lo que se hace en un trabajo de investigación y llegamos a unas conclusiones. Entonces, presenté el trabajo en el primeros de noviembre. Y yo, la verdad, es que no creo en la casualidad. Creo en la providencia. Porque yo presenté el trabajo a primeros de noviembre y ocho días después salió en la prensa el anuncio de que hacía falta una trabajadora social en la asociación de ATADES. No me digáis que no es servido en Valdeja. Yo presenté mi currículum y, naturalmente, que todo lo precedente, pues, influyó para que yo fuera la elegida. Bueno, ya no sé dónde estoy, pero... Como he dicho muchas cosas ya... Sí. Bueno, por fin empiezo a trabajar. No, que no he terminado aún. Si os cansáis, lo siento, pero es que... Tener en cuenta que la trayectoria ha sido muy larga. Entonces, yo no la puedo meter en cinco minutos. Bueno, comencé a trabajar en ATADES y me dieron como cometido dos cosas. Tenía que visitar todas las cáritas parroquiales de Zaragoza porque daban una cantidad económica muy fuerte para aquellos tiempos, porque daban 500.000 pesetas. Pero, en vez de darlas globalmente, querían hacerlo a través de las parroquias, como en forma de becas. Bueno, visité todas las parroquias de Zaragoza. Y luego, otro segundo trabajo era colaborar con dos psiquiatras infantiles, doctor Sarría y doctor Andrés, que iban a hacer una estadística provincial de casos de desiciencia mental. Bueno, ambas cosas... Bien, las cáritas lo visité y ya se acabó. Y luego, en la estadística, sacamos casos, pues, claro, a través de los primeros, pero luego del centro de diagnóstico, del psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, del psiquiátrico de Nuestra Señora del Carmen. También estuvimos en contacto con todos los alcaldes de la provincia para ver si había deficientes en su pueblo. Todo ello dio como resultado una estadística de más de 6.000 casos. Es verdad que había como dos bloques porque hicimos una ficha tipo y, claro, había fichas que estaban completísimas, que tenían su etiología, su nivel intelectual, su capacidad de valerse, su domicilio, su familia, la situación económica, y había otro bloque que era simplemente saber que existía un residente mental en tal o cual sitio. Bueno, vamos adelante. La asociación crecía. Pasado un año y pico de mi instancia con estos trabajos, decidieron montar un taller donde había colegio. pues ya los chiquillos crecían, claro está, había que pensar ya en el futuro. Y entonces decidieron abrir un pretaller para luego definir ya un taller. Yo creí que ese era mi sitio entonces, pero resulta que la trabajadora social que inició todo, que fue la que se pisó toda la ciudad buscando y sacando datos a la orden de los padres que fundaron la asociación, pues decidió que, claro, ya tenía contacto con los chicos porque estaba también en el colegio, ya le hacía duelo dejarlos y decidió que ya se quedaba con los chicos. Y entonces a mí me dejaron en el puesto de entrada a la asociación, que era el de la puerta de entrada, en realidad. O sea, que yo era la trabajadora social de la asociación. Bueno, vinieron, el trabajo mío era, el arma principal era la entrevista. Y os tengo que decir, pues que en los 27 años se aproximaba muchísimo a las 30.000 entrevistas. Claro, allí todo, el problema siempre era un deficiente mental, pero no solo un deficiente mental. En muchos casos eran problemas como bastante más, yo diría casi más gordos, pero en fin, venía gente pues un poco, unos venían pues a pedirte consejo, otros querían colegio para su hijo, otros acababan de tener, y eso lo tengo grabado también, con un hijo de un mes, síndrome de don. Y decías, pobres gentes, primer hijo, bueno, casos de esos había. Entonces, una cosa fundamental era ayudarles a tragarse esa píldora que no era nada de fácil, nada. Pero bueno, yo siempre les decía, porque además estoy convencida de ello, que de todos los niños se podía sacar algo. Lo importante es que nadie quede, ningún niño quede con posibilidades sin desarrollar. Lo que nuestro era sacar partido de todos. Bueno, a ver, por dónde vamos, que ya... La asociación fue creciendo y fue creando centros, claro, porque los niños iban creciendo, hicieron talleres, pero claro, luego había niños que no vivían en Zaragoza, y entonces también tenían necesidad. Entonces se hizo Centro Santo Ángel con colegio y talleres para los chicos del pueblo. Y luego se hablaba ya de la asistencia a atención precoz y se abrió un centro infantil, el Vergel. Y luego ya había gente mayor que empezaba a tener problemas, pues a lo mejor de orfandad, donde se hizo la residencia de Sonsoles para hombres y mujeres y con talleres también. Bien, todos los padres, todos los que yo he recibido del 100%, manifestaban siempre una preocupación grandísima por el futuro de sus hijos. Y es normal. Todos decían lo mismo. Y cuando yo me muera, ¿qué va a ser de este hijo? Todos preferían que el hijo se muriera antes. Es normal también. Bueno, se montó una asesoría jurídica para orientarlos en cuanto a la incapacitación, en cuanto a las posibilidades de futuro. Terminó habiendo una fundación para atender, y de hecho se está atendiendo, a huérfanos que no tienen a nadie o a personas... Me parece que es un servicio importantísimo. Bueno, de la economía, no he dicho nada, pero creo que es muy importante. Era debilísima. Una economía como de todas estas asociaciones. Es verdad que la universidad nos cobijo siempre. Hay que tener en cuenta que el fundador, don Luis de Azúa, era catedrático de dermatología. Por tanto, bueno, se consiguió ese favor. ¿Otras fuentes de ingreso? Pues sí, había alguien en la Junta que tenía algún pariente en algún ministerio. Se sacaba algo un poco. Luego, los asociados pagaban una cuota. Los que tenían hijo deficiente eran numerarios y había otros protectores que daban cantidades muy sustanciosas. Luego, hubo algún empresario zaragozano, por ejemplo, que dio un chalet en el que montamos el centro del Vergel. Luego, una entidad bancaria se hizo cargo de todas las obras de la Residencia Sonsoles, que fue una buena cosa. Y luego los padres pagaban, de acuerdo con sus posibilidades, pues pagaban más o menos en las mensualidades. Para los que no podían pagar, se formó un grupo, un equipo, para resolver este asunto. Era bajo mi responsabilidad. Estábamos todas las trabajadoras sociales de los centros, un representante de la Junta, de la Junta de Atales, y otro representante de Caritas Biocesana. Ya os he dicho que a través de daban becas. Se estudiaban los casos y no siempre se resolvían. Se estudiaban... Ya me dicen que vale, que sí. Que mira, ya no queda casi nada. Que ya termino, que ya termino, que ya comprendo que me estoy pasando. Bueno, me queda decir de la asociación. Yo, como es normal, en cuanto empecé a trabajar, me asocié. La asociación pues estaba a tono con todo. Sencillita, se trabajaba, se tenía muy buena voluntad. Pero sí que es verdad que enseguida se empezó a notar cómo iban llegando las nuevas generaciones muchísimo mejor preparadas, con textos, no para tener que escribirse todo, con más formación. Y, bueno... Entonces... Enseguida se empezó a hablar en la asociación, que estaba más fortalecida, de que debía ser colegio. Luchamos. Luchamos un grupo. Y, bueno, pues nos reuníamos donde podíamos. A veces en una cafetería que se llamaba Imperia. Unas veces más gente, otras menos. Pero bueno, por fin, ya lo sabéis, que en el 83 se produjo el milagro. Y pasamos a ser colegio profesional. En ese colegio profesional, la primera junta fue presidida. Con unanimidad elegimos a María Pilar Maldonado. Porque nos parecía que era la más indicada y preparada y con muchos valores. Y yo ahí estuve de vocal, efectivamente, cuatro años. Y ha terminado mi vida profesional. Pero yo sigo jubilada, activa. No me estoy quieta. Ya dos años antes de jubilarme, me apunté en Cáritas de Ocesionada como voluntaria. Porque yo lo que no concebía era salir y quedarme sin hacer nada. Yo tenía que hacer algo por la gente. Entonces, la verdad, primero estuve en un grupo de preparación de voluntarios. Luego pasé a otro. Y, por fin, aterricé en la cooperación internacional. Os puedo decir que fui muy feliz que se presentaban los proyectos y que trabajamos especialmente en Palestina y en Bolivia. Entonces, presentábamos los proyectos que nos daban de allá. Pero también, a base de tiempo, se creó una relación fuerte con la contraparte e hicimos muchas más cosas que todo eso. O sea, creo que en los dos lugares se ha prosperado. La gente ha estado mucho más preparada y ha vivido mejor. Bueno, se acaba. Para terminar, pediros perdón por el rollo. Pero comprender que, efectivamente, que es que es una trayectoria muy larga y yo no la podía embotellar en... Pero me dejáis un segundo más, y es que améis vuestra profesión. Os lo deseo de corazón. Pienso que, si sois generosos con ella, ella os devolverá más. Yo os puedo decir que a mí la profesión me ha hecho muchísimo más persona. Aplausos. Aplausos. ¡Claro que sigue! ¡Aplausos! Aplausos! Claro que sí.